Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de color. Hoy celebramos la memoria de Juan Eudes, un gran misionero, un precador incansable del amor de Jesús por sus discípulos, un devoto fervoroso de la Virgen María, un formador de evangelizadores laicos, un fundador de seminarios para la adecuada educación de sacerdotes, un heroico enfermero de apestados, un escritor prolífico de libros espirituales, un respetuoso defensor de las trabajadoras sexuales. Juan Eudes fue un fundador de institutos consagrados, masculinos o femeninos, cuyos integrantes procuran continuar, a través del tiempo, las intuiciones y carismas de su iniciador. Eso es lo que tratamos de llevar a cabo en la obra evangelizadora y social del Minuto de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. Gracias. Gracias.